Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. En este reporte de seguridad hay cuatro personas detenidas y tres vehículos asegurados. El auto fue robado a mano armada en calles de la colonia La Estancia en Zapopan, con las características proporcionadas en el reporte realizado a 911. Las autoridades implementaron operativos de búsqueda en diferentes puntos de la ciudad. Los oficiales, al observar el vehículo circulando en Periférico Sur y López Mateos, comenzaron a perseguirlo hasta que fue alcanzado en el cruce de la avenida 8 de Julio. En este punto, los dos tripulantes intentaron escapar corriendo, pero fueron detenidos al verse rebasados en número por los elementos. A los minutos de la detención, dos camionetas detuvieron su marcha. De ellas descendieron ambos conductores y preguntaron por los detenidos. Acción que levantó sospecha. Los uniformados revisaron las placas. Una contaba con reporte de robo vigente en el municipio de Guadalajara, y la otra circulaba con placas falsas. Por lo que estos dos sujetos también fueron detenidos y procesados con las otras dos personas en las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Por el momento se desconoce quién o quiénes serían los responsables de esta agresión. Su hermana lo encontró malherido en la sala de la casa. Como pudo, lo llevó en una mototaxi a recibir atención médica en la Cruz Verde de la Concha. Los médicos nada pudieron hacer por el hombre de 25 años que falleció a consecuencia de cuatro impactos de bala. De acuerdo a datos policiales, los hechos ocurrieron en la calle Villa Abrantes, en la etapa 6 del fraccionamiento Villa Fontana Acua, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agentes investigadores en el área de homicidios de la Fiscalía Estatal no precisaron datos de él o los posibles responsables. Trascendió por conocidos y algunos familiares que decidieron permanecer en el anonimato, que la víctima se identificaba como una mujer trans. Al calor de las copas se desató la riña, y uno de los involucrados perdió la vida. El conflicto inició en el 1186 de la calle Francisco Sarabia, entre San Mateo y San Esteban, en la Colonia Blanco y Cuellar, en Guadalajara. La víctima, un hombre de 58 años, fue agredido con una botella en la cabeza y remataba golpes, con quien minutos antes conversaba y bebía tranquilamente. Se sabe que el agresor huyó de la casa, en donde el afectado vivía solo y se sabe era pepenador para salir adelante. Por una parte, familiares señalan que la ambulancia tardó en llegar, y al no querer esperar más decidieron llevarlo por cuenta propia al hospital. La otra versión extraoficial de los hechos indica que el afectado se comportó agresivo con los paramédicos, y no quiso recibir la atención médica. Oficialmente se sabe que el hombre murió a las pocas horas de su ingreso al nosocomio privado, ubicado en la Colonia Talpita. En la escena criminal, se han localizado cinco casquillos percutidos del calibre .380. Fue hallado muerto por oficiales de la Comisaría de Guadalajara. El crimen fue reportado vía 911, el cual indicaba de detonaciones de arma de fuego en la Colonia San José, Río Verde, en el mencionado municipio. Los encargados de llevar a cabo el protocolo de primer respondiente localizaron a la víctima de aproximadamente 35 años, tirado al costado de un pequeño parque de la calle Albino Corzo y Plácido Vega. A la par, paramédicos de los servicios, médicos municipales revisaron al hombre. Informaron que murió a consecuencia de impactos de bala en la cabeza y espalda. Además, tenía heridas punzocortantes y diversos golpes en varias partes del cuerpo. Por lo que se presume que el hombre estaba privado de la libertad y fue asesinado en el sitio. Dicha teoría tomó fuerza ya que fueron localizados cinco casquillos percutidos del calibre .380. El fallecido no fue reconocido como vecino de la zona. Su cuerpo fue llevado al Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, en donde se espera que un familiar lo reclame. Por estos hechos, no hubo datos de los posibles implicados en el homicidio catalogado como doloso. Los ahora detenidos cuentan con antecedentes penales. Tres sujetos con un largo historial delictivo afectaron a una familia de comerciantes en la calle Jornal y Sucre, de la colonia Benito Juárez, en Guadalajara. Con una pistola de juguete, uno de los tres asaltantes a Magual encargado del establecimiento de venta de lotes. Y de esta forma se llevaron la caja registradora con cuatro mil pesos, algunas ollas, un vehículo sedán y dos tablets. Lo que no contaban estos sujetos es que estos aparatos electrónicos contaban con un rastreador vía GPS. Con la señal emitida y el apoyo de la policía tapatía lograron la detención de los ladrones. Cuando arriba la unidad primer respondiente al punto, encuentra efectivamente dos personas las cuales se dedican a venta de alimentos, en este caso de lotes y verbenas. Nos hacen mención que tres sujetos los despojaron con lujo de violencia de la venta del día, de equipo y del vehículo. Los detenidos de 24, 26 y 59 años respectivamente fueron presentados al Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En este punto de la Colonia Jalisco se encuentra el vehículo, junto con otro vehículo y tres personas, los cuales son conocidos, plenamente reconocidos por las partes afectadas como los causantes. Por otra parte, la familia de comerciantes recuperó su patrimonio y la venta de lotes que logró durante el día. En edición, Eduardo Jarquín e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada, y que forman parte ya de la voz de la noche.